RIMPO SABOR OLEO OLEO ZUM 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 BA BA E ZUM 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 BA BA E PÁJARO LINDO DE LA MAR PÁJARO LINDO DE LA MAR OLEO 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 PÁJARO LINDO DE LA MAR OLEO 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 Lindo de la Maruga ¡Gosa de caballero! ¡Gosa de caballero! Mi compadre de piña de Toluca Yo no la de lo María Esa noche Valdes Jóvenes La potencia ¡Gosa de caballero! ¡Ay, huela, huela, pajarito! Son, 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 son ¡Babá, eh! Son, 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 son Para Cristian Jaimes, macarro lindo de la madrugada Chabón, para la famosa piscina, la grandeza del payaso, con la voz del diablo ¡Venga! ¡En famosa piscina! ¡Sabón! ¡Faz, carro lindo de la madrugada! Para que lo enseñe a Cefacia, ¡Faz, carro! La perrisa del lujo, el lujo, el lujo, el ganchito y la salsa ¡Echa prima de la salsa! ¡Faz, carro! Paloma en nuestra boca, lo que son chasis, que cabe, que ver, esquila ¡Ajá! Paloma en comprensor, saludo de la madrugada, Israel Segura ¡Allá! Desde 1992, historia y energía, y muy bien boxeo, una chenco de día ¡Aquí se va a ingresarlo! ¡Sabón! ¡Para Diego Fernández! ¡Pajarito, volumero! ¡Pajarito, volumero! ¡Y para el cachiberito! ¡Abuela, paja! ¡El cachiberito! ¡Ajá! ¡Ay, pajarito, pajarito! ¡Porque lo gringo, su, su! ¡Loro, lorolo, lorolo! ¡Balonética de Guinar! ¡Lo gringo, su! ¡Emos vos servíos niños traídos a mis salsas! ¡Porque lo gringo, su, su! ¡Anda, llévame tu lido! ¡Pajarolindo, su, su! ¡Pajarito, volumero! ¡Pajarolindo, su, su! ¡Soru, su, 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 su! ¡Pabae! ¡Soru, su, 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 su! ¡Pabae! Se ha sacado lindos de la... ¡Vuelve la nueva crema para que sufra! ¿Por qué te habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? Si dentro de mi alma un gran dolor Fuerza en mi vida ya no está Otra vez solo me quedaré Sin tu amor Bueno, jóvenes, queremos seguirnos con la banda que nos acompaña. Queremos seguirnos con dos pipas más. Banda de punto final a esa presentación por parte del tío Vita Luca. Quien se acompaña se crea un tema de la cumbia peruana para toda la banda que nos acompaña. Quien se acompaña en ese de modo de amor. Para la devaluvanía de Toluca queremos acompleciarnos hace un ratito. Con mi compadre famoso Chervin. Quien se acompaña para el Piña. Y el Checo. Óvenes, queremos irnos para acompleciarnos. Hoy en la banda que está presente. Nos acompaña la gente de San Juan de Aragón. Nos acompaña... Se matrió el procesador. Con la gente de San Juan de Aragón. Ahorita se acompaña... Que te saluda. Óvenes, queremos continuar la banda. Nos acompaña la gente de la banda. Los Reyes del Pomo. La gente de Santiago Nalco. Para los niños se anula. La gente de Toluquita. Es presente para El Valle y el Pitufo. Óvenes, queremos bastante más sabrosos. Queremos que venga en el programa. Hoy queremos complacer a la gente que les gusta de la música. Les comercialita. El tema de noticia para bailar los sabrosos. ¡Oye, qué buena! Vamos a dejar este tema. Esencialmente para toda la banda que gusta de la música. Por la linda. Y queremos que aprecha en el programa. Y que vamos a mandar un segundo para la gente que nos acompaña. Para la familia. La familia. López. Antes se había en Codo. Me acuerdo de su... Apellido. ¡Vamos a oíla! A ver si se van a mochar el sábado, eh. A ver carnitas o barbacoa. Vale, ya está. ¡Y a ver! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡El carnaval en Huaranda! ¡Oye, qué buena! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Mi compadre las vivís! Gracias.